El día de hoy les voy a enseñar a cómo pasarse algo. Nada, no se ha parecido. A ver. Que se va a pintar el pelo. ¿Cuál es el tema? No sé, yo no. No sé, yo no. Y ella la conoce en la chine de casa. No sé, yo no. 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 Me lo imagino que seré retoqueado por ir a hacer el cuello. ¿Sí? Para arreglarse para el matrimonio. No sé, yo no. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, yo me quería congi ¿Cómo es el original 2? Los dos ¿Por qué? Ay, yo me quería congi 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 Ay, esto como era aquí Ay, yo me quería que me hiciera congi Ay, yo me quería congi Ay, yo me quería congi ¡Gracias! 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 Lamento que soy famoso ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ¡chao! ¡Esperen mi fondo de pantalla!